Luego de que llegan como los peores locales del torneo clausura 2014 de la Liga MX al acumular solo un punto de 9 posibles El capitán del Puebla de la Franja, Luis Miguel Noriega, dejó en claro que ante Querétaro es el momento de hacerse fuertes Estos equipos se verán las caras el próximo domingo a partir de las 12 horas en el Estadio Cuauhtémoc En duelo correspondiente a la jornada 9 del actual certamen donde el mediocampista espera a unos gallos difíciles Complicado, es un equipo que ha calificado en los últimos dos torneos Que viene jugando bastante bien, pero bueno es el momento de hacernos fuertes en casa, de sacar buenos resultados Y bueno el equipo va a salir con todo para ganar Además los comandados por Rubén Omar Romano acumulan tres juegos seguidos sin notar y uno más en Copa MX Hay que ser inteligentes, no volvernos locos, creo que tenemos que partir siempre de un orden defensivo Que es lo que nos ha permitido sumar siempre que el equipo está bien parado, que no ha cometido errores atrás Es cuando hemos rescatado puntos y bueno el gol se va a dar, hay que jugar, hay que intentar hacer un buen fútbol como lo pide Romano Y bueno ojalá que caigan varios el domingo Para Tribuna Deportes, Ernesto Romero